Acá se está buscando tener retroalimentación de los clubes con respecto a las transferencias locales de jugadores. Esta herramienta va a permitir formalizar la manera en que se realizan las transferencias aquí en Ecuador. Por eso la importancia de que ellos vengan acá y expliquen el procedimiento es vital para todos. No podemos quedarnos desde hace 20 años atrás de la misma forma en que trabajamos y debemos, además de formalizar todo, modernizarnos. Y adquirir esta herramienta que es de FIFA, también es un esfuerzo de federación porque tiene un costo y el mismo hace ver la importancia que tiene la federación con respecto a que los clubes estén dentro de este mundo. De formalizarse, de modernizarse, de que ya no son solo papelitos que llegan a la federación sino que a través de un sistema informático bajo web van a poder realizar las transferencias de sus jugadores. Nosotros estamos siempre dispuestos como departamento de sistemas en brindar el apoyo a los clubes. Se lo ha hecho tanto en el ITMS que es para transferencias internacionales y va a pasar lo mismo ahora para las transferencias locales. Nuestro afán es de que todos puedan conocer esta herramienta y repito, pues es la administración actual quien ha impulsado que esto acá se logre y que se dé.